¿Qué pasa con la vacuna antirrábica canina? De hecho nosotros todavía no iniciamos la campaña, estamos en el proceso de preparación y para eso pues apenas estamos completando los censos, la cantidad de perros que tenemos que vacunar, no hemos iniciado y ya se sorprendió gente que está aplicándola, según nos comentaron es gente que viene de Morelos, el carro que observaron es de Morelos y las personas no tienen ni el uniforme de la secretaría ni se identifican como tal, entonces la gente tiene que tener cuidado al respecto porque no sabemos ni siquiera qué tipo de vacuna o si realmente es vacuna lo que están aplicando porque además les cobran y recordemos que nuestra vacuna no se cobra, es gratuita, entonces no se dejen sorprender cuando iniciemos la campaña que lo más probable es que sea después de en marzo, a finales de marzo, entonces nosotros les avisaremos a través de estos medios y otros de la vacuna. Y en relación a la fumigación nosotros permanentemente estamos trabajando con esto, por la prevención y control del dengue y otras enfermedades, pero también hay gente que ha estado fumigando de manera particular, esa ya es decisión de la gente si quiere dejar entrar a gente desconocida a sus casas, el año pasado hubo un robo inclusive por una de estas personas que extrajo de un domicilio una cámara fotográfica y una tableta electrónica para que nos enviara gente y él lo reportó a la misma policía para que fuera averiguar, desgraciadamente en cuanto vieron ellos que nos comunicábamos al ayuntamiento y con la policía, pues se fueron, simplemente se retiraron, entonces ya no supimos donde quedaron, por eso es que la gente debe estar pendiente en estos momentos, tanto de que la gente que fumigue sea parte de la secretaría y le garantice que así va a ser y la vacuna antirrábica canina. Se pide a la población estar atenta ante esta situación ya que cuando el centro de salud lanza su campaña antirrábica no tiene ningún costo la aplicación de esta vacuna. Si usted fue víctima de estas personas, denunciar ante las autoridades correspondientes para así evitar que se sigan dando estos casos.